Los seres humanos somos animales, animales racionales y como tales nosotros estamos supeditados todavía y obviamente a lo que es el tratado del origen de las especies de Carlos Darwin o Charles Darwin si ustedes lo quieren llamar así, donde dice que tendemos de forma inconsciente escoger a nuestras parejas en base a la simetría, lo cual es muy importante ya que la simetría nos va a dar un reflejo inconsciente de lo que podría ser la fertilidad, es decir, además por ejemplo pues las mujeres escogen también a sus parejas y se fijan en el ancho de la espalda, los hombres nos fijamos en el ancho de las caderas y esto es con la finalidad de fecundar de la reproducción y de asegurar la especie, todas las especies tenemos que asegurarnos mediante la reproducción de que vamos a sembrar en terreno fértil, pero por qué les estoy platicando esto, bueno porque voy a hablar de asimetría facial y asimetría dental en ortodoncia que es muy importante, quédense, yo soy el doctor Luis Fernando Treviño, ortodoncista y bueno pues soy dentista pero tengo una maestría en ortodoncia las asimetrías estar presentes en todas las personas, de tal manera que nosotros podemos tener un centímetro o medio centímetro más largo un pie que otro y también tendemos a tener un ojo un poquito más grande del izquierdo que el derecho o viceversa, sin embargo los seres humanos no estamos perfectamente no somos perfectamente simétricos y en realidad cuando se aleja de lo que es lo armónico entonces ya tiende a ser una asimetría deben ustedes saber que la forma de tratar todas las asimetrías es con un especialista y el especialista indicado es siempre en el 100% de los casos el ortodoncista, además del ortodoncista y según la severidad se puede requerir de un especialista en cirugía oral y maxilofacial trabajando de forma conjunta los objetivos de todos los tratamientos de ortodoncia son lograr una buena función una estética y estabilidad el segundo apartado que es la estética se refiere a que bueno pues aunque en cada uno de nosotros la belleza puede ser muy subjetiva ya que está en ojos de nosotros es decir, para mí puede ser algo bello una cosa y para otras personas no eso depende del gusto muy personal, muy individual de cada uno de nosotros miren, esta fotografía fue tomada de internet es una persona que obviamente lo traje por su simetría si nosotros pasamos una línea desde la parte de arriba es decir, desde la cabeza hacia lo que es los pies bueno, en este caso no se ven los pies pero hasta la parte más baja de la foto exactamente por la parte central tenemos que fijarnos en que el lado izquierdo y el lado derecho sean lo más simétricos parecidos como si colocáramos un espejo ya dijimos que no existe persona completamente simétrica pero a medida que nos vayamos apartando de la simetría pues nos vamos apartando de la estética y conforme nos vamos apartando de la estética se van generando estas desarmonías esta fotografía es en relación a las proporciones que obviamente en una persona simétrica pues se van a poder respetar generalmente aunque por ejemplo en altura pues hay ciertos parámetros también de belleza y de estética que nos dicen por ejemplo que el tercio superior debe de ser de la misma dimensión que el tercio inferior de la cara y que el tercio medio también la distancia entre un ojo y otro ojo debe de ser exactamente el mismo ancho del ojo o del mismo ojo o de la nariz y bueno pues hay ciertos parámetros de belleza o de estética en cuanto a la proporción que nos dice si una persona también tiene estas desarmonías sin embargo ahora nos vamos a enfocar a la simetría no a la proporción tan directamente sino a la simetría todo lo que se aleja de la simetría pues va a caer en el terreno de la asimetría y la asimetría en la cara en el rostro se divide en dos partes la más sencilla, la más simple es la dental donde nada más son los dientes los que están involucrados y la más compleja es la asimetría facial la simetría de la cara enfocándonos primero a las asimetrías faciales que son más complejas pues se van a dividir en dos apartados unas que son las hipofuncionales y otras que son las hiperfuncionales las hipofuncionales se deben a una baja de tonicidad de los músculos de uno de los lados o de que la cara pues digamos que no tiene el mismo función el jale muscular está digamos pues flojito los músculos están como muy relajados no tienden a tener contracciones y esto es como resultado por ejemplo después de parálisis facial periférica y también por parálisis de Bell sobre todo del lado donde no hay la contracción o sea del lado donde está como sin movimiento vaya los músculos no tienen movimiento contrario al lado donde se está dando la parálisis la hiperfuncionalidad se da principalmente como secuelas de hemiplegias también donde se ve obviamente comprometida la región facial como también por espasmos y distonías que son involuntarios y por ejemplo tenemos los blefaroespasmo que se refiere a la capacidad de poder abrir y cerrar los ojos o los párpados moverlos o los hemiespasmos faciales que son de carácter crónico y progresivo en la hiperfuncionalidad es todo lo contrario a la hipofuncionalidad donde aquí generalmente hay como que los músculos están hipertónicos están muy se mueven muchos está como muy alterado verdad y no hay una relajación de esa parte sino que están estimulados de más y bueno este es en cuanto a la asimetría facial ¿cómo vamos a saber cuando una persona tiene una asimetría facial? bueno pues como ya lo dijimos es algo un poquito complejo pero está en base a lo que nosotros consideramos ya estético si nosotros sentimos una incomodidad con nuestra cara porque ya tenemos una asimetría pues lo más común es de que si haya ese problema se deben de hacer ciertos estudios se toma una radiografía posterior o anterior de cabeza por lo menos y ahora pues se puede tomar una tomografía de la cabeza donde el rayo bueno en la radiografía entra por la parte de atrás de la cabeza y sale por la parte de adelante y por eso se llama póstero anterior y en esa radiografía ya una vez que la tenemos que en realidad es como una foto del esqueleto de las estructuras óseas de la cara de la cabeza entonces de arriba hacia abajo es decir de la parte frontal hasta la mandíbula nosotros vamos a trazar una línea media y vamos a ver qué tanta asimetría hay y desde qué punto sea el origen porque generalmente la asimetría en el rostro se presenta desde la parte de arriba hasta abajo es decir mientras más arriba es el origen de la asimetría es más complejo entonces puede haber una asimetría a nivel de los ojos una asimetría bueno pues desde lo que es el septum nasal lo que son los huesos de la nariz ¿verdad? y luego puede haber un canteamiento de lo que es la maxila es decir como que se va del lado la maxila hacia un lado o hacia el otro y también la mandíbula ¿por qué se dan estas asimetrías en la boca? en la boca se dan por ejemplo por un shift mandibular ¿qué es un shift mandibular? bueno el shift mandibular es cuando nosotros al morder de chicos estamos mordiendo y hay un estorbo que no nos permite acomodar en máxima intercuspidación los dientes entonces lo que sucede es como hay un estorbo tendemos a hacer una mordida postural o sea no es una mordida real donde para poder esquivar este estorbo acomodamos la mandíbula de forma diferente y al hacerlo de forma repetida va a tender esa mandíbula a crecer mal siempre tratando de esquivar ese estorbo y a esto le llamamos shift mandibular también existen otro tipo de problemas como hiperplasia del cóndilo fracturas del cóndilo de la mandíbula que tiene la mandíbula ciertos centros de crecimiento y son muy importantes en la parte pues de la niñez de la juventud y hay que corregir estos problemas antes de que se hagan esqueléticos severos también hay problemas ya severos desde nacimiento como vienen siendo algunos síndromes donde se afecta el crecimiento de una de las partes de la mandíbula ¿verdad? y que se llama por ejemplo microsomía hemifacial ¿por qué hemifacial? porque es micro o sea pequeño microsomía es un crecimiento a tender a ser muy poquito de la mandíbula de uno de los lados izquierdo o derecho y esto se debe de tratar desde etapas tempranas los tratamientos deben ser hechos siempre en el 100% de los casos por ortodoncistas y si la simetría es severa se trata conjuntamente con un especialista en cirugía oral y maxilofacial el cirujano oral y maxilofacial si están muy implicados los huesos tiene que operar a veces la maxila acuérdense de arriba hacia abajo casi siempre empiezan las asimetrías y si no está en la maxila entonces quiere decir que la simetría está en la mandíbula y entonces se hace la cirugía en la mandíbula cuando está desde arriba pues a veces hay que operar maxila mandíbula y a veces hasta mentón entonces son cirugías donde además tenemos que centrar la línea media porque el crecimiento el crecimiento erróneo de todos los huesos de la cara tienden a que si no se corrige con ortopedia desde etapas iniciales entonces en un adulto se tiene que corregir de forma quirúrgica es por eso que tienen que acudir a la consulta en etapas tempranas de preferencia pues las asimetrías a veces ni siquiera las percibimos ¿por qué? porque no estamos conscientes yo como ortodoncista pues obviamente estoy muy al pendiente y a nosotros pues nos piden que centremos o tratemos de que la línea media dental que es la unión entre los dos dientes centrales de arriba y la unión de los dos dientes centrales de abajo sean lo más coincidentes y además estas líneas coincidan con la línea media facial esta línea normalmente lo ideal sería que fueran estuvieran acordes coincidieran al 100% sin embargo bueno en el libro de William Profitt se menciona que las líneas medias se pueden considerar aceptables si son menores o iguales a dos milímetros es decir si la línea media dental tiene dos milímetros de desviación se considera correcto sobre todo cuando terminamos un tratamiento de ortodoncia que hemos estado batallando muchísimo para centrar la línea media siempre nuestro objetivo es centrar la línea media siempre nuestro objetivo es lograr la mayor y mejor simetría en nuestros pacientes para que el paciente muerda bien ya que si no hay simetría pues tampoco va a haber una buena oclusión casi siempre en el 99% de los casos si el paciente tiene una simetría dental tiene una maloclusión ese es un hecho entonces bueno hay que partir desde este punto de vista y bueno en base a esto quiero mencionarles como pude lograr en esta paciente centrar esa línea media tuve que colocar como tratamiento unos mini implantes de ortodoncia que se llaman ortoimplantes o le llaman de muchas formas que son como unas pequeñas estacas algunos de mis pacientes me dicen ay doctor me puso como una especie de piercing en la boca son temporales sirven de anclaje para poder desplazar y recorrer los dientes aquí lo que hice es como estaba desviado tanto la línea media de arriba como la línea media de abajo es que en la contraparte al lado donde estaban desviados puse un mini implante en la parte de arriba y puse un mini implante en la parte de abajo atrás en la zona de atrás para ir pues digamos retrayendo y tratando de centrar aquí podemos ver el procedimiento que se logró en aproximadamente como 6 meses si se lleva tiempo pero bueno uno de los objetivos es obviamente dejar al paciente simétrico en esta fotografía nosotros podemos ver una paciente con mucha asimetría dental más adelante les voy a mostrar la fotografía de la paciente de su rostro para que vean que también tenía asimetría facial la simetría en este caso no lo hice con mini implantes en este caso lo hice con técnicas se llama técnica asimétrica la técnica asimétrica consiste en que si los dientes no caben en la boca voy a requerir de extracciones y generalmente los ortodoncistas tendemos a hacer extracciones de primeros premolares eso considerando el estado de salud de los dientes la longitud de la raíz bueno de muchos factores pero evitando hacer extracciones de primeros premolares del lado izquierdo y primeros premolares del lado derecho tenemos que hacer una técnica asimétrica donde nosotros tendamos a poder desplazar los dientes hacia el lado contrario de donde están desviados los dientes es por eso que en esta ocasión con este paciente hice una secuencia de extracciones en tiempo y además de diente en especial de poder elegir la extracción es decir en este paciente a lo mejor no le hice extracciones de un lado y le hice la extracción de primer premolar del lado contrario en la parte superior para poder centrar la línea media y abajo pues bueno para poder aliviar el apiñamiento obviamente a pesar de que estaba desviado pues casi dos dientes la línea media casi la totalidad del ancho de dos dientes inferiores pues si se pudo centrar con ortodoncia y con técnica de extracciones asimétricas ella es la paciente donde ustedes podrán corroborar que tenía una asimetría facial donde la mandíbula si ustedes se fijan al momento de sonreír se desplaza hacia el lado bueno a su lado derecho de la pantalla o de su monitor y obviamente se ve como más larga la cara de un lado que del otro se ve más corto si ustedes lo quieren ver bueno pues está más desviado hacia la izquierda del paciente que como les mencioné es la derecha de su pantalla este es un inicio con los dientes pues desalineados y este es al final ella no quiso hacerse cirugía porque yo la mandé al cirujano y ella los motivos que me dio me dijo doctor vengo de tres ortodoncistas antes de llegar con usted y todos me quieren operar y me dicen que es imposible solucionar mi problema sin cirugía cuando yo le comenté que si lo podía solucionar dentalmente y que iba a quedar muy bien sus dientes centrados alineados y nivelados que iban a quedar muy bien pero que facialmente iba a quedar igual ella me dijo que no le interesaba y entonces pues lo hicimos así bajo el acuerdo que ella lo decidió tienes algún problema es el costo lo que cuesta la cirugía porque al final de cuentas el cirujano pues opera y en tres horas a lo mejor el paciente ya está operado y al día siguiente pues hay que pasar a pagar al hospital cosa que los tratamientos de ortodoncia pues normalmente es mes a mes mes a mes seamos sinceros entonces me dice doctor no es el dinero es el miedo tengo pánico y a mí no me gusta la cirugía si no me haría nunca una cirugía entonces pues bueno yo respeto eso y al paciente pues también hay que considerarle que es lo que él quiere o sea no lo puedo obligar a hacerse un tratamiento con cirugía pero si le tengo que hacer ver que la responsabilidad del resultado no va a ser completo ni completamente mío si no se opera entonces ella quedó muy contenta y yo también porque mejoró bastante ella es una paciente también con asimetría facial ella es una religiosa y ella por cuestión económica no tuvo dinero para hacerse la cirugía sin embargo tenía un canteamiento en el plano oclusal por la parte superior coloqué un mini implante ahí se ve un ortoimplante donde a través de ese ortoimplante que se ve arriba a nivel como que entre el lateral y el canino estoy levantando la mordida para poder nivelar un poquito y que se vean los dientes vean ella ya traía algunos trabajos una corona que le pusieron obviamente yo le mandaría quitar ese central sin embargo ella bueno pues fue un obsequio del dentista en Mérida y se agradece ella es la religiosa no quería pasarle las fotos con la toca que es este como gorrito que usan pero bueno pues para que vean que no estoy contando mentiras esta fotografía es del antes y el después y quería que vieran que efectivamente tenía una simetría facial ella no fue por miedo como la paciente anterior que no se quiso operar sino fue prácticamente por cuestión económica ella quedó muy contenta quedó muy satisfecha y bueno pues también venía de otras ciudades porque constantemente a veces los cambian a las religiosas donde tampoco la quería le querían atender si no era con cirugía entonces bueno pues algo logramos y se logró un buen resultado al menos sus dientes está mordiendo muy bien esta es la misma paciente para que vean se le puso estas líneas para que vean la inclinación que tenía y el resultado que se pudo lograr y esta es la comparativa ¿verdad? el antes y el después las líneas medias si se pudieron centrar se ve la misma cantidad casi de diente del lado izquierdo que del derecho en la parte inicial pues no tanto los dientes de arriba cubrían mucho a los dientes de abajo casi no se veían entonces aunque no se pudo solucionar la asimetría facial obviamente al 100% si se pudo disimular un poquito y el resultado pues fue bastante aceptable entonces pues bueno las asimetrías dentales con un tratamiento de ortodoncia bien realizado por un especialista capacitado se pueden resolver muy bien como en el primer caso y los otros también se pueden resolver desde un punto de vista aceptable si ustedes quieren un mejor resultado pues obviamente tienen que hacerse un tratamiento de ortodoncia aunado a una cirugía realizada por un cirujano oral y maxilofacial el programa ha sido muy interesante yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios y se suscriban a mi canal en YouTube con el nombre de clínica de ortodoncia avanzada donde van a ver que estoy subiendo videos con temas muy interesantes muy variados incluso en muchísimas especialidades que yo sé que a ustedes les van a llamar la atención y y